Hola que tal amigos, en esta ocasión les traemos un nuevo video para el canal sobre minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar el clima en minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los climas en minecraft son una característica fascinante que agrega realismo y diversidad al juego a medida que los jugadores exploran el vasto mundo generado aleatoriamente pueden encontrar diferentes biomas y experimentar una variedad de condiciones climáticas el juego presenta una gama de climas desde soleados y cálidos hasta fríos e incluso nevados cada bioma tiene sus propias características climáticas únicas lo que significa que los jugadores pueden enfrentar diferentes desafíos y adaptarse a las condiciones cambiantes mientras se exploran y construyen en el juego para enseñarte sobre los cambios de climas iremos al videojuego una vez dentro del juego para saber sobre los cambios del clima o ver los diferentes cambios del clima solamente utilizaremos lo que serían los comandos para poner un cambio de clima o mejor dicho para poner el clima en día lluvioso escribiremos el comando slash o mejor dicho barra weather rain y estaríamos poniendo el clima lluvioso ahora si quieres poner un clima lluvioso con truenos sería el mismo comando pero en vez de rain sería thunder y así estaríamos poniendo lo que sería el cambio de clima en lluvioso pero con truenos ahora para hacer que el cambio de clima o mejor dicho que esté despejado sería el siguiente comando clear y automáticamente estaríamos dejando el día lluvioso y de truenos fuera de nuestro clima y tú ¿pudiste ver cómo cambiar el clima en minecraft? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias!